¿Qué onda? ¿Qué tal? Yo me encuentro demasiado bien. Estamos con un juego para canal, es un simulador de bus, obviamente, como lo están viendo. Nada más que entré y miren cómo se alargó mi cuerpo, quién sabe, porque supongo que es la temática. Pero bueno, hoy tenemos este nuevo video, quise comenzarlo así rápido, no van a haber muchos cortes, no puse la cámara porque no la saqué, entonces ando sin cámara. Pero bueno, el hecho es que aquí estoy con ustedes, yo creo que ya vamos a comenzar, a ver, vamos a darle play y vamos a ver qué nos depara esto. Drive o pasaje, voy a hacer el chopper obviamente, vamos a ver, arriba, first travel, compa bus, game pass, no sé, no sé qué voy a elegir. Yo creo que voy a elegir el que sea, ¿no? Pues este, a ver qué pasa, no, aquí está, ya, ya vi, aquí, a ver. Ah, arriba, compa bus, yo creo que este compa bus se ve bueno. Ahora, ay, pues no sé, no sé, ni qué voy a elegir. No sé qué sea esto, pero, pero ya elegí algo, chicos, no sé qué vaya a pasar. Y ya estoy en el camión, déjenme bajar un poquito de volumen, está un fuerte volumen. Ahí está, estoy encendiendo, bueno, ya estoy en el camión, ya lo encendí, no en servicio, no está en servicio, compas travel. Pues bueno, chicos, ya estamos aquí y, pues voy a manejar un bus, entonces, ahí tengo todo, 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 me imagino que va a estar interesante. A ver, ahora sí, yo lo arranqué, a ver. Esto, ¿cómo se utiliza esto? Ah, ok, ok, ok. Ahora, ¿cómo avanzo? No sé cómo avanzo, chicos, a ver, a ver. Exterior, a ver. Son las luces, no, no, vamos a apagarlas. Ok, 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 ok. A ver, interior. Bueno, bueno, creo que se me apagó, eh, creo que se me apagó, a ver, a ver. Bien, ya encendí esto. Ahora, ¿arranco? No sé si arranco, a ver. Las luces, creo que todo está bien No hay servicio Chicos, no sé qué estoy diciendo Creo que debí de haber visto un tutorial Cómo arrancar Ok No te pongas nervioso, no te pongas nervioso Porque si nos ponemos nervioso Fallamos, voy a salirme Voy a salirme, a ver Voy a respirar chicos, voy a respirar, voy a meterme en camión Y me siento, ¿no? Me siento normal, luego Yo creo que es así, ¿no? Así, así, así Ahora ¿Qué tengo que hacer? No, eso no era, a ver No chicos, chicos No sé qué hacer A ver Estoy Tengo que entrar al menú ¿Pero cómo entro al menú? Ah, aquí está el menú Aquí está el menú Aquí está el menú A ver, a ver Bueno, no sé ¿Qué estoy haciendo? Voy a ver Voy a ver chicos Voy a Agarrar este No sé Estoy muy nervioso Y voy a hacer A ver, tal vez sí Sea que elegí otro Ulala Aquí puedo elegir los carros Uy, estos se ven muy Voy a agarrar este Este se ve tranquilo Así, no tan Ah, rayos Aquí no, no puedo No puedo, no puedo Estos sí ya valen mucho esos carros Sí, no puedo chicos No puedo Voy a agarrar este pues Que es el arriba Creo que es el más barato económico Sí, es el más económico Vamos a ver qué tal Me pongo nervioso Bueno Ya andamos acá en nuestro bus Ahora Ya voy a comenzar a arrancar Creo que ya, no sé A ver Es que pico botones Ah, ya, ya Aquí manejo el Bien A ver, a ver, a ver Tenemos un extintor Ok Tenemos un extintor Bueno, primero voy a checar Cómo está el autobús A ver El autobús está bien chicos El autobús está bien Y pues me voy a subir, ¿no? Listo Ahora Ya que me subí ¿Cómo? Arranco ¿Cómo arranco? ¿Qué es esto? Ok Algo movía el de las luces No sé qué sea A ver No sé Alta A ver Chicos, me pongo nervioso Me pongo nervioso Ok Ok, 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 ok Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos A ver Ok, ok Estoy picando todos los teclados ¿Eh? Hice algo ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, ok, ok Con Z Abro la puerta Cierro la puerta Bien, bien, bien Cerrada la puerta Ahora Eh Ok, ok, ok Hice algo No sé Parece que se lo muevo Pero no sé cómo moverlo Y la palanca no me da A ver Ah, ok Bien Enciendo Cierro las puertas Obviamente Y A ver Ok Ok Ok, chicos Va a estar muy difícil esto A ver, a ver, a ver Se me ahoga el carro No sé por qué Uy Ya, ya, ya Ya no había quitado El No había quitado El 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 freno, chicos No había quitado el freno Ya estamos acá Ahora sí Ya, ya podemos Uuuu Ya lo logramos Lo conseguimos Después de mucho tiempo Es que no había quitado El seguro Entonces Pues Vamos por dentro ¿No? A ver Ok, 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 ok Bien, 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 bien Vamos por la ciudad A explorar Vamos a ver Cuántos pasajeros Encontramos por acá A ver A ver Pasajeros Pasajeros Por acá nos ponemos Vamos a ver Quienes llegan Y cómo veríamos La puerta Con Z No No creo que vaya a entrar Alguien Lo dudo que vaya a entrar Alguien Pero Igual Y no creo que vaya a entrar Alguien Entonces Vamos a seguir avanzando Chicos Vamos a ver Vamos por afuera Por la ciudad Tiene mucha velocidad Esto Este camión Tiene mucha Mucha, mucha, mucha Mucha velocidad Y no sé si sea Correcto viajar Así de tanta velocidad Pero bueno A ver Vamos a ver Donde encontramos Más clientes Uy Ok, ok Bien Vamos a seguir avanzando Por el momento Yo creo que estoy manejando bien Pienso que estoy manejando bien Más o menos Pero voy con una velocidad Muy alta No creo que deba de ir Con una velocidad Demasiado alta Por ser un camión Pero bueno Al menos ya descubrimos Cómo podemos Este ¿Puedo pitar? No sé No sé cómo ¿Cómo pitaba? ¿Cómo le hacía? A ver Ah sí, 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 sí Ahora Bien Chicos Es difícil Es difícil A ver Voy a girar por acá No, no, no Voy a chocar No, no Voy a chocar Voy a chocar Bien Algo que me gustó Es que sí Es un poquito Real Un poquito Por así decirlo Estamos por la ciudad Explorando un poquito Vamos con la Tengo que sacar Las intermitentes ¿No? Para cada vez que voy a Por ejemplo Voy para la derecha Y mis intermitentes Deben de marcar a la derecha ¿No? Miren Ahí está Sí, marca la derecha Entonces pues obviamente Voy a ir a la derecha Uy, 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 uy Ahora Una vez que quité mis intermitentes La No, no Las apago, ¿no? Ahora sí Creo que voy en sentido contrario Por eso no he agarrado ningún cliente Uy, 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 uy Creo que pasó algo Se me apagó el carro Chicos Se me apagó el carro A ver Ahí está, ahí está Se me había apagado Ahora Tengo que Girar Tengo que girar Porque si no No puedo recoger Un cliente Creo No sé A ver Vamos a ver Chicos, no Es el primer contacto Entonces, este Una disculpa Eh, no hay servicio ¿Cómo que no hay servicio? A ver Sí debe de haber servicio ¿Cómo lo hago para que haga servicio? A ver Ahora sí, ¿no? Me imagino que ya debe de haber servicio ¿Por qué dice no It's servicio? ¿Por qué? ¿Por qué dice que no? Bueno, no sé No sé Vamos a checar Voy a checar Voy a checar Es que Esto es un caos Otra vez se me apagó No puede ser No puede ser Me atoré Se me ahoga Se me ahoga, chica Se me ahoga Ok, ok Ok, ok A ver, otra vez Otra vez No puede ser Me atoré Me atoré Me atoré Me atoré Qué horrible Ahí está Ahí está Uy, uy, uy Vamos a Sentarnos 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 ¿Dónde está? Ahí está Ahora sí Vamos a A prenderlo Bien Voy Voy, voy, voy Oye Si te esperas Si te esperas A ver No puedo avanzar No puedo avanzar A la fuerza A ver, a ver A la fuerza Es que se atoró Se atoró, chicos Se atoró Se atoró Se atoró Tengo poco tiempo Tengo poco tiempo Tengo poco tiempo Para regresar Tengo poco tiempo Para regresar Ahora sí Chicos Está muy difícil Esto Y me atoré A ver Ahí está Uy Uy Bueno Al menos se consiguió Al menos podemos conseguirlo Ahora bien Este A enseñar otra vez el carro El vehículo El bus Ahora sí Otra vez se me ahogó No puede ser Bien Vamos No puede ser Chicos Está difícil Bien Voy por acá Nada más quiero ir allá Quiero recoger clientes Solo quiero cumplir con mi trabajo Pero qué difícil está esto Qué difícil Qué desesperante está Pero es divertido La verdad Ahí está Ahora sí, chicos Después de mucho tiempo Vamos a acomodarnos Vamos a acomodarnos Vamos a Creo que Creo que voy bien A ver, a ver, a ver Creo que es Aquí Aquí Ahora sí Suban Pero por qué no tengo servicio A ver A ver Half Holiday Ok, 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 ok Lunch No sé qué es eso Pero bueno City Hospital Tengo que ir Creo que al hospital Tengo que ir al hospital No sé dónde está el hospital Acá Pero bueno A ver Creo que no hay ningún cliente ¿Tengo ya servicio? No sé si ya tengo servicio Ah, sí City Hospital Sí, sí Ya tengo servicio, chicos No había puesto Que No había puesto Que tenía que estar en servicio Pero bueno Ahora sí ¿Te voy a cerrar la puerta? A ver Creo que sí Cierro la puerta Voy por acá Y Este Otra vez A ver Bien El pasajero El camión El camión El camión Aquí Estamos bien No pasa nada Un día relajado Un día tranquilo Un día Pues Viendo No tengo ningún cliente Lamentablemente Me ha estado yendo De la patada Pero Pues bueno No faltan las risas Por acá A ver Es que sí está difícil De conducir un Un bus Está difícil Ahora Pues no sé dónde Tengo que ir Chicos Pero solo sé que Tengo la ruta City Hospital Y no veo Ninguna persona Por este lado Por este rumbo No veo nadie Por este rumbo Que quiera utilizar El transporte público La verdad Porque creo que Manejo muy horrible Pero pues no los culpo A ver Vamos por afuera Vamos por afuera Seguimos Aquí ya no hay nada Entonces No Este ya Ya es salida del mapa Bueno Nos regresamos Nos regresamos chicos El mapa es muy pequeño No es tan grande Pero Eso de hacer las tareas Y todo lo demás Me imagino que 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 estoy haciendo Que estoy haciendo con mi vida No sé que estoy haciendo con mi vida chicos No está saliendo tal Y como yo esperaba que saliera esto Pero Pues bueno Que les puedo decir Estoy tratando de manejar De una cierta manera bien Pero no 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 me doy abasto No me doy abasto Para nada No veo clientes No veo que la gente le interese A ver No Y ya choqué Caramba Caramba ¿Saben qué? Me voy a bajar del carro Me voy a bajar Me voy a bajar Ya ¿Sabes qué? Jódete Ya me voy Voy a bajarme chicos Voy a agarrar esto Creo que voy a agarrar ¿Puedo agarrar esto? No No puedo agarrar esto Chicos Ha sido difícil Este simulador De bus Hice mi mayor intento Y no No se pudo Ahí dejé mi autobús Entonces No se cumplió Quería hacer una primera Impresión Estuvo horrible City hospital Pues jódete Ya No sé qué hacer Pero Vamos a dejarles aquí Este videíto No le entendí bien Dónde podía conseguir Las personas Los clientes Y todo eso Entonces Supongo que me falta más Aprender sobre este simulador En fin Las risas no faltaron Sin más que decir Vanita Nos vemos en un próximo video Cuídense muchísimo Y no sé si vuelvo a jugar otra vez Este simulador Quise probarlo Y fue un total fracaso Hasta la próxima Bye